Hola, Alberto, estamos ahora en Nuevo Poeta Lugones. Desde esta mañana temprano estamos siguiendo una noticia triste, lamentable. Vienen los fríos, hay que ver qué dicen las pericias, pero bueno. Aparentemente lo que ha sucedido en una casa que está a mis espaldas acá en ampliación Poeta Lugones es un incendio que se habría generado probablemente por una garrafa. Nos contaban los vecinos cuando llegamos al lugar que uno de los elementos que ha sacado bomberos, evidentemente para ir a peritar, es una garrafa que no está explotada, porque si no estaríamos hablando de otra situación aún peor, porque son poco comunes las desflagraciones, las explosiones de la garrafa. Lo que puede haber existido es una pérdida de una garrafa que generó una llama, que generó un incendio. En ese incendio ha muerto, en las primeras horas del día, en la madrugada, una criatura de apenas 11 meses. Tres hermanitos estaban con su abuela, esto para entender también el momento de conmoción que vive la familia, que nos ha pedido que mantengamos cierta distancia del lugar, porque se han dado, con este marco, una abuela, un incendio que se genera probablemente por la llama, que expande una garrafa, y un bebé de apenas 11 meses que ha muerto. Y hay un hermano de 16 años que está en este momento hospitalizado en el Instituto del Quemado para ir acompañando las lesiones que le ha generado la llama y el humo, porque nos contaban los vecinos también que fue un incendio que se propagó rápidamente, los bomberos llegaron rápido. Acá en Nuevo Poeta Lugones estábamos cerca de la base del Marqués, que tiene bomberos. Los niños asistieron, lo pudieron contener, y ahí en esa extinción se dan con, recién pueden llegar al lugar donde había quedado el bebé. Hay otro niño de 8 años que no tiene aparentemente lesiones, tampoco sabemos la situación, obviamente la conmoción que está viviendo esta mujer, esta abuela, si está o no acompañada por sus hijos, los padres del bebé, los padres de los chicos. Mucho más no podemos saber. Sí nos han contado que durante el transcurso de la mañana han venido compañeros adolescentes de 15, 16 años a acercarse a la casa para darle un apoyo a la familia. Pero bueno, una noticia lamentable que se vive esta mañana en Córdoba. Se harán las pericias, se verá qué fue lo que sucedió. Pero bueno, estamos empezando con los fríos lagartos y ya lo hemos venido contando. Y empiezan estas situaciones, a veces hay que ver si fue por un intento de calefaccionarse o por una falla en el uso o un error en el manejo del gas de la garrafa. Bueno, gracias Freddy. Terrible, gracias, gracias. Lamentable, lamentable. Bueno, a las 11 de la mañana, ¿qué pasó?